Son comunidades que tras las intensas lluvias quedan incomunicadas. En dos poblados pertenecientes al área de salud San Blas, ya están los equipos de especialistas para atender las urgencias médicas. Hemos garantizado la cobertura médica en los 24 consultorios con que cuenta el área, aquellos lugares estratégicos. Hemos colocado allí un personal médico y de enfermería con garantía de todos los recursos médicos con que contamos para prestar la ayuda necesaria. Contamos con oxígeno en todo el área, en todos los lugares y se tomaron todas las medidas que se toman en caso de desastre natural, en caso de un ciclón tropical como es este caso. En ese sentido fue reforzada la atención médica en el Policlínico de San Blas. De igual manera fue desostruido el puente que da acceso a las montañas, pues al aumentar las precipitaciones quedan incomunicados más de 15 asentamientos en el Guamuaya. Tenemos la brigada colocada aquí en la cerrita, en la posta médica y en el área de Camilo Cienfuegos. Igual que en el Policlínico de San Blas, con los mismos especialistas nuestros, tenemos un grupo allí preparado para caso de que sea necesario puedan actuar en estas comunidades. Tenemos ortopedia, tenemos cirugía, tenemos anestesiología, medicina general integral y obstetricia. Otra de las acciones que mantienen de forma permanente es la venta a la población de productos alimentarios para garantizar en sus viviendas las distintas etapas que puedan decretar en la provincia. En una de las zonas vulnerables del poblado de Arimao tienen previsto el número de personas a evacuar, sitio que en otros eventos registra penetración del río en una de sus calles. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.